Aprovechando los fuertes vientos que se registran en El Salvador, los salvadoreños decidieron salir y disfrutar de estas condiciones climáticas. En los planes de renderos, la espectacular vista y el viento se mezclaron para crear un momento agradable que muchos disfrutaron en familia. De Toronto, Canadá, a visitar este hermoso lugar aquí en El Salvador. Y es algo espectacular aquí la vista que tiene todo este lugar, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? Este día casualmente pues está siendo bastante norte. Los vientos nortes, producto de una alta presión que se ubica en Texas y que son aprovechados por muchos salvadoreños, ingresaron al país el sábado y se mantienen en el territorio por 48 horas. Las autoridades recomiendan tener precaución ya que los vientos pueden derribar vallas, árboles y pueden dificultar el combate a incendios.